A las ciudadanas y a los ciudadanos. Ayer se conmemoró el Día de Acción Global por el Aborto Legal Seguro y Accesible y cientos de mujeres salieron a las calles de nuestro Estado, porque en Quintana Roo aún se criminaliza el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro proyecto de vida. En lugar de arropar a las mujeres que solas se ven obligadas a tan difícil decisión, se opta por perseguirlas y por poner el aparato del Estado en contra de ellas, omitiendo deliberadamente la responsabilidad de aquellos que las embarazaron. La discriminación es clara, no sólo se penaliza por ser mujer, sino también por vivir en este Estado, ya que los derechos no son parejos para todas las mujeres en el territorio nacional. Mientras que en Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo o Colima, las mujeres pueden ir seguras a los servicios de salud para interrumpir su embarazo en etapas tempranas. En Quintana Roo, en Quintana Roo, las mujeres son perseguidas penalmente. Por un lado, se criminaliza a las mujeres, pero por otro lado, no se nos garantiza una vida libre de violencia, ni en las calles, ni en los hogares, ya que la violencia sexual mantiene la tendencia hacia el crecimiento, poniendo a nuestro Estado en los primeros lugares a nivel nacional. Pese a esto, no están claramente implementadas las acciones y protocolos de atención en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las personas que sufren violencia sexual. Y es que no se cuenta con información ni incidencia oportuna respecto a la detección de infecciones de transmisión sexual o embarazos producto de estas violencias. Tampoco se relaciona esta creciente violencia sexual con el incremento en afectaciones a la salud mental de las mujeres. Igualmente, permanecen invisibilizados los embarazos producto de violación, principalmente en niñas y adolescentes. Tampoco hay información clara y accesible sobre las cuatro causas legales en las que se puede realizar un aborto en nuestro Estado, entre las que se incluye la causal de violación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 7 de diciembre del año pasado, ya ha establecido que es inconstitucional cualquier norma penal en las entidades federativas, que criminalice el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en estos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción. En este mismo sentido, los organismos de derechos humanos regionales han establecido que obligar a una mujer, niña, adolescente o adulta a un proceso de gestación no voluntaria, se equipara a la tortura y que coartar institucional y estructuralmente el derecho a decidir sobre los derechos sexuales y reproductivos perpetúa el ciclo de la pobreza, la deserción escolar, la violencia familiar y el aumento de la vulnerabilidad de las mujeres y personas gestantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un mensaje claro y directo a los congresos locales, a los magistrados y a las y los jueces de cada Estado. El aborto tiene que traducirse en un derecho que las mujeres y personas gestantes puedan ejercer. En este sentido, es de reconocer el alto grado de sensibilidad y preocupación desde el gobierno federal y con este de la Cuarta Transformación, para publicar el año pasado los lineamientos técnicos para la atención al aborto seguro en México, en donde se establecen los criterios básicos de atención en las unidades de salud, de la Secretaría de Salud, para que las mujeres y personas con capacidad de gestar, incluyendo niñas y adolescentes que requieran servicios de aborto seguro, para que puedan tener acceso a una atención oportuna, de calidad integral, basada en la mejor evidencia científica disponible y con perspectiva de género y de derechos humanos. Es tiempo de que el sector salud en Quintana Roo implemente efectivamente esta herramienta, sin titubeos y no obstaculice la atención de las personas en mayor desventaja social. Seremos observantes de esta política pública que inició con recursos federales, en el municipio de Solidaridad, como un módulo para la atención del aborto seguro, y que deberá extenderse a los demás municipios del Estado. El acceso al aborto seguro y gratuito no es el fin del camino. Lo esencial es evitar que muchas mujeres, niñas o adolescentes se vean empujadas a esta práctica. Para lograrlo, debemos garantizar una educación integral de la sexualidad, tal como nos comprometimos en la declaración ministerial denominada Prevenir con Educación, y firmada en el año 2010 por México, en la que se establece que para el año 2015 todos los programas de formación de formación y actualización magisterial, bajo la jurisdicción de los ministerios de educación habrán incorporado todos los contenidos del nuevo currículo de educación integral en sexualidad, tarea esta que sigue incumplida por parte de nuestro Estado. Nunca más una niña, una mujer indígena o una persona gestante en precariedad se vean forzadas a continuar un embarazo por temor a la represión del Estado y a la sanción social. La realidad nos ha superado y las mujeres siguen abortando. Por eso, necesitamos cobijarlas, sin reproches, acercarlas a los servicios de salud, darles soporte emocional y encauzarlas por la ruta del empoderamiento, para que nunca más tengan que recurrir a esta difícil decisión. Gracias a todas esas mujeres que desde sus trincheras, sus colectivas o sus hogares han resistido la imposición de leyes injustas y discriminatorias y que siguen luchando por su autonomía. Desde esta tribuna y como parte integral del Grupo Parlamentario de Morena, les aseguro que no están solas, que desde este espacio, como lo he hecho siempre, seguiré tomada de la mano para avanzar en este difícil camino. Muchas gracias.